La charla va a ser algo descontracturado, no va a ser una conferencia magistral, sino una charla donde mujeres van a contar sus experiencias y el leitmotiv es si tenemos fecha de vencimiento a las mujeres. Y esto tiene que ver con que a veces, como un estereotipo más o un prejuicio, es que es llegada a cierta edad, como que uno se jubila y hasta ahí llegamos, digamos, en vida útil, ¿no? O somos abuelas y nos tenemos que ocupar de los nietos. Pues no, hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que planteamos en esta actividad, conjuntamente con el Consejo Deliberante, que es quien organiza la actividad y acompaña, es, bueno, experiencia desde una mujer emprendedora, una mujer que hace deporte, una mujer en el derecho y, bueno, todas las cuestiones que se pueden llegar a hacer a partir de cierta edad, ¿no? La franja a la que estamos apuntando es escuchar a mujeres de 40 y pico, 50 y pico y más y todo lo que pueden dar para la sociedad en su conjunto, ¿no? Esa es la idea. Bien, ¿esto cuándo va a ser y dónde? Esto va a ser el miércoles, perdón, el jueves 9 a las 19 horas en el Club 01 y como ya te digo, no es una charla magistral, sino que es una charla más desformalizada. Se va a hacer como en mesas redondas y poder escucharnos, darle la oportunidad de contar experiencias y sobre eso reflexionar.